Hola, ¿cómo están todos y todas? Este es el episodio número 18 de Venus en Fílmico, un podcast donde intentamos alquimizar el esoterismo con los productos culturales. Mi nombre es Eliana Irán, me acompaña Karo Maring, más conocida como Venus en Fuego. ¡Holis! Episodio 18, mayoría de edad, un episodio que va a estar saliendo un día muy importante de la humanidad, que es el cumpleaños de Moria Kazan y de Madonna y de James Cameron. Importantísimo, dato de relevancia, personalidades muy violinas. ¿Y de nadie más es el cumpleaños? Sí, de un montón de gente en el mundo, porque hay un montón de gente cumpliendo años el 16 de agosto. Claro, claro. Como les decía, este episodio 18 es importante porque volvemos a traer esta dinámica que me gusta mucho, que es, Karito, me trae temas que desconozco, me tira un par de keywords, palabras claves, y yo en base a eso propongo un universo de películas. Muchas veces, tu cara es de no sé de qué me estás hablando, hay otros casos, como fue el del programa anterior de Greti Schumann y este en particular, que la película fue consensuada en absoluto entre ambos. Y como siempre, primero quiero que me cuentes cuál es el tema que trajiste para este episodio en particular. Hoy vamos a estar hablando de Venus de tránsito por el signo de Virgo. Yo tengo tantas preguntas, va a ser un episodio donde te voy a hacer tantas preguntas. En base a eso, la película elegida es Whiplash, una película del 2014 de Damien Yasset, donde vamos a meternos un poquito también en este, vamos a decir, nuevo clásico, porque es una película que es de esas que no hay forma de que le caiga mal a la gente. Te puede gustar o no en términos de lo que sucede, pero estilísticamente y en términos propiamente audiovisuales, es una película correctísima, con actuaciones increíbles, y que además, de alguna manera, vamos a ver que tiene algunas conexiones, un hilo rojo bastante finito conectado con el capítulo anterior. Creo que es la primera vez, desde que iniciamos este podcast, que traemos a Venus. Sí, creo que sí, que es el primer episodio que vamos a hablar de un tránsito meramente de Venus y no, sí. Este podcast se llama Venus en fílmico, por lo tanto, había que cumplir 18 años para llegar al punto de reconocernos. En astrología decimos que Mercurio, Venus y Marte son planetas personales, porque están bastante cerquita de la Tierra, de hecho. Como que, si recordamos lo que habíamos charlado en uno de los primeros episodios, de que la astrología pone a la Tierra en el centro, en vez de al Sol, y pone como a orbitar todo alrededor de la Tierra, Mercurio primero, después Venus y después Marte, vienen como en orden de cercanía, con lo cual ahí decimos que la correspondencia psicológica es bastante familiar, cercana, como que cuando hablamos de temas de Venus, seguramente nos sintamos rápidamente identificados y identificadas. Entonces, es un planeta que atraviesa, en algunos momentos, ciertas partes de ese espectro de 12 signos. Claro, Venus, como todos los planetas del Sistema Solar, al moverse lo que decimos es que va haciendo este camino por los 12 signos del Zodíaco. Tiene una velocidad bastante rápida, justamente como es de estos planetas personales, o sea, cuanto más cercano a la Tierra, más rápido se va a mover, cuanto más lejano, más lento, con lo cual los signos por los cuales pasa Venus suelen, dependiendo si hay una retrogradación y demás, podemos estar hablando de un mes, dos meses, depende un poco, pero va cambiando seguido y por supuesto que en nuestras cartas natales todos y todas tenemos a Venus emplazada en algún lugar, en algún signo, en alguna casa. Ok, o sea que es tanto algo circunstancial como algo constitutivo de la persona. Exactamente. ¿Y por qué en época de Leo estamos hablando de Venus en Virgo? Porque en este momento coincide en que Venus está de tránsito por el signo de Virgo. Esto es algo bastante frecuente que sucede. Por ejemplo, si tomamos a una persona que haya nacido con el Sol en Leo, es absolutamente probable que su Venus esté o en el mismo signo, un signo antes, un signo después y hasta un poquitito antes, o sea, dos signos antes o dos signos después. No va a cambiar de ese lugar Venus. Salvo que sea un caso donde tengamos una retrogradación muy larga como tuvimos hace dos años, que Venus retrogradó como tres, cuatro meses, donde se separó bastante del tránsito del Sol. Siempre Venus anda cerquita del Sol. Y esto a mí me parece súper interesante porque siempre a mí me gusta rescatar que cuando uno dice, ¿no? Soy de Leo, por ejemplo, uno se cierra o solamente se enfoca en esa energía. Y Leo tiene que entender de dónde viene y hacia dónde va. Y los planetas personales acá, en este rol de estar en los signos o que lo anteceden o que vienen después, vienen un poco a traernos conciencia. Porque si yo soy leonino, por ejemplo, y tengo a Venus en Virgo, voy a tener una mayor cercanía de lo que Virgo significa, en este caso, a través de lo vincular. Porque Venus representa, por un lado, nuestra energía vincular, es decir, qué es lo que nos atrae de otras personas y después qué es lo que nos gusta placenteramente hablando, digamos. Entonces, esto de tener a Venus en otro signo, también a Mercurio, también a Marte, nos abre un poco nuestro espectro de conocimiento y nos hace como decir, bueno, yo estoy como en esta parte del mandala. Estoy en cáncer Leo-Virgo. Esas energías para mí pueden ser familiares. De alguna manera puedo conocerlas en profundidad a través de estos planetas personales. Y específicamente acá de Venus, como decíamos, hablamos de vínculos y de placeres estrictamente. Vínculos. Vamos a intentar encontrar un poco esa palabra clave que llevó a que yo te ofreciera Whiplash. ¿Qué palabra podemos hablar de este tránsito de Venus en Virgo que nos puede ir llevando a lo que vamos a hablar hoy de Whiplash? Mirá, yo no terminé como de aceptar Whiplash por algo vincular, meramente, sino específicamente por algo bien virginiano que es la perfección, ¿sí? O la búsqueda incansable de perfección. Hay películas que uno tiene ganas de hablar siempre. Hay películas que ofrecen dentro del amplio abanico cuestiones diversas. Tenés películas que simplemente son para consumir en el momento porque tenés ganas de pasarla bien. Hay películas que te hacen pasar un buen momento pero te las olvidás al instante. Hay películas que te hacen pasar en un muy buen momento duran un poco más el tiempo. Hay películas que te cambian y hay películas que llegan en un momento específico. A mí lo que me pasa con Whiplash es que cuando la vi dije ah, está re buena esta película pero estamos hablando de hace 10 años atrás. No la había vuelto a ver. Solo recordaba lo positivo en términos interpretativos y el primer indicio de que había algo en Giselle, en su director, que me iba a seguir gustando cosa que sucedió salvo en Babylon que, bueno, hablaremos en otro momento de esa película. Algo importante para contar sobre Whiplash. Whiplash nace como un corto que dirigió Giselle cuando todavía no era un director de renombre. Una idea que él tenía siempre en su cabeza. Whiplash, que acá la pusieron como música de obsesión. Whiplash, música de obsesión. No sé por qué le ponen eso. El hombre que pone los títulos es como que nos trata a todos de idiota porque Whiplash en realidad dentro de la diégesis y la historia es un tema musical que interpretan los protagonistas. En este caso estamos hablando de una idea que el tipo mantuvo en su cabeza todo el tiempo. La idea de una disputa de talento entre maestro y aprendiz. Una cosa que, viéndola hoy con toda mi mi nerditud encima, es lo más cercano a un Sid con su aprendiz, ¿no? Porque está todo concentrado desde el lado negativo del liderazgo y la mentoría. Es como, es una suerte de receta de todo lo que no tenés que hacer para que una persona se convierta en su mejor versión. Por eso yo conté cuando subí la reseñita de la película y cuando la hablé con vos antes que es una película que a mí me hace mal. Yo me enojo con la película todo el tiempo por este axioma que ya con 42 años lo acepté que es los malos ganan siempre y son los que mejor la pasan. Porque esta película no tiene ningún tipo de justicia para los que hacen mal las cosas. En todo caso hay una recompensa para el que hace mal las cosas. Contando muy poquito es la historia que tenemos a ver, todo se basa en Miles Teller y J.K. Simmons dos actores que claramente son de método dos actores A ver, Teller es un actor que hoy está un poquito en desgracia porque eligió malos papeles luego de esta película y desapareció un poco del mundo salvo ahora que volvió con Top Gun Maverick pero J.K. Simmons es de esos actores que como lo estamos viendo en el momento no somos conscientes de la relevancia que tiene en el mundo de la actuación. Para mí está al nivel de Meryl Streep pero todavía no lo sabemos. Por una parte lo vimos muy encasillado en ciertos roles y las películas en las que hace otra cosa no son tan comerciales y tan vistas pero de alguna manera lo más popular que hizo J.K. Simmons es lo más paródico de sí mismo al punto de que termina siendo J.J. de Spiderman digo a ese nivel. Es la historia de una persona Andrew que es él quiere ser el mejor baterista del mundo él vive por la batería él entiende que su universo da vuelta alrededor de eso de sus ídolos ídolos que de alguna manera se espejan en el deseo de Giacelo Giacelo es un músico que no se hizo claro que era músico y decidió dedicarse al cine sus películas son absolutamente musicales y una de las tesis que quiero traer para hablar de Whiplash es que esto fue la antesala para La La Land, que es una película absolutamente musical, está dentro del subgénero, del subtipo musical pero Whiplash es una película musical encubierta, no sólo porque tiene canciones que están completas, digo, una vez que empiezan a interpretarlas no es que se corta para dar acceso a otro momento de historia, sino que vemos cual si fuera un recital el tema completo pero además, el montaje la manera en que están contadas las cosas y la cadencia de los planos es absolutamente musical, todo el tiempo vos estás en un ritmo constante que se modifica de acuerdo al estado de ánimo del protagonista hay un momento donde él está apurado porque se olvidó algo y vuelve está la música que te va de tensión llevándote a eso y el ritmo de los planos acompañando eso, cuando él está en un momento de aprendizaje y de encontrar el lugar en el que va a estar en este camino iniciático con su nuevo profesor, donde todos los planos duran más son más abiertos en términos de valor del plano porque no estamos tan metidos en lo que pasa versus el final, donde los planos cada vez se cierran más en los personajes y en sus miradas y en ese enfrentamiento casi de western musical que termina teniendo al final la película algo importante para contar es una película como les decía que Giselle tenía en su cabeza empezó como un corto terminó como como un largometraje que fue su carta de presentación final en Hollywood ganó un montón de premios pero además para Teller fue una película muy importante porque él no sé si vieron tiene como la cara marcada él tuvo un accidente a los 20 años que iba acompañando a un amigo que choca y él sale no, obviamente usó en cintura de seguridad él no lo usó salió del vidrio de adelante se cortó toda la cara y él todo el tiempo creía que no iba a llegar a nadie en Hollywood porque ya eso no le permitía ser una estrella es exactamente lo que pasa en esta película todo el tiempo él incluso hay un momento en la película donde está todo lastimado físicamente y sigue tocando igual mirando esa secuencia y esa escena casi que te conmueve porque parece que el chabón está espejando su propia vivencia personal a través de esa escena de lo que está pasando con esto último que vos decías de los planos hacia el final de la película cerrándose también hay un movimiento de cierre en Venus transitando por Virgo acá podríamos traer por supuesto personas con Venus en Virgo que también se sientan identificadas acá lo que decimos es que hay placer y disfrute en buscar lo perfecto hay placer y disfrute en encerrarme en de pronto esta situación me empiezo a ver con una persona y digo che la verdad que todo bien con vos pero yo tengo un objetivo y a vos no te necesito me vas a hacer una piedra en mi camino Venus en Virgo no tiene ningún problema en decirle eso a alguien porque es una Venus en un signo de tierra recordemos que el elemento tierra es un elemento que puede ser frío en determinadas oportunidades analítico mega racional Virgo es una energía que está regida por Mercurio igual que Géminis entonces tanto Géminis como Virgo son energías primas porque están regidas las dos por el mismo planeta que es Mercurio entonces acá vamos a decir que en lo vincular o a la hora de relacionarme con aquello que me gusta hay algo de la mente atravesándose todo el tiempo hay algo de estar analizando de estar pensando de no poder separar razón de placer de que haya incluso placer en el estar analizando escenarios analizando posibilidades obsesionarme con un determinado objetivo y acá por supuesto hago un paréntesis porque la película tiene un rasgo hiper plutoniano que es toda esta cuestión más obsesiva oscura de una disputa de poder entre maestro y aprendiz digo esto de los gritos de los maltratos todo esto se despega de lo virginiano y ya entra en un lugar un poco más emocional una temática más de las aguas eso te quería preguntar porque esto que vos contás me pone como al límite del espectro pensaba en no sé personajes como el de The Big Bang Theory Sheldon que todo el mundo como que lo quiere en un punto pero es maltratador porque está todo el tiempo pensando no son personas lo que lo rodean son objetivos propios encauzados en unos cuerpos que le van a servir o no para su propio objetivo que pasa mucho también en esta película ¿eso tiene que ver algo con Venus o con Virgo? sí, tiene que ver con Virgo por supuesto porque de nuevo volvemos a que Virgo es una energía de tierra regida por un planeta que nos habla de la mente entonces no podemos relacionarnos pensando en ser empáticos con los otros no va a venir naturalmente entonces por un lado lo que decimos es bueno tenemos ahora a Venus de tránsito ¿no? por el signo de Virgo que arrancó aproximadamente el 6 de agosto se queda hasta principios de septiembre es un periodo para enfocarme a completar a terminar a poner el ojo en ese espacio que realmente queremos hacer que florezca y no distraernos ¿no? y podernos como realmente trazar una suerte de objetivo llevar métodos llevar técnica Venus en Virgo es la reina de la técnica y del método ¿no? y digo toda esta película la cantidad de diálogos meramente técnicos ¿no? de estructuras musicales casi que sobrepasan los diálogos entre las personas por momentos ¿no? sí, sí podría ser una película sin diálogo y sin embargo entenderías todo lo que está pasando exacto porque es la manera de comunicarse y acá es donde me parece que tenemos como una linda combinación o algo lindo para traer ¿qué es esto? Venus en Virgo a la hora de comunicarse quizá esto no no es suave no es sutil no es empática con el otro no va a estar contemplando al otro como un ser emocional tiene de nuevo ¿no? como un método esto de algo más rígido como un Sheldon ¿no? que si bien es una persona que la consideramos dentro del espectro hay algo de la falta de vincularidad como orgánicamente que pueden tener los aires que pueden tener los fuegos o las aguas pero que la tierra generalmente carece de esta naturalidad ¿no? esto de ser medio piedra para piedra no de mala suerte sino de piedra por lo duro como de que no sale ¿no? de que no me sale no me interesa tampoco y acá yo creo que el personaje de Andrew representa mucho más a Venus en Virgo porque él es el que tiene como esta obsesión con este objetivo y se va como encerrando de a poco se pasa horas y horas y horas practicando estudiando todo todo se vuelve su arte ¿no? sí que ahí hay como una suerte pensándolo en Pokémon también ¿no? de querer convertir la piedra en un diamante de la manera de la peor manera que es apretándola mucho asfixiándola llevándola al punto de casi quebrarla para convertirla en algo preciado y la realidad es que a mí lo que me pasa con esta película es que para mí eso no va de la mano con el arte o sea para mí a nivel político la bajada que tiene la película no corresponde a ser parte de un equipo de un grupo y no corresponde a la idea de fluir con lo sentimental que tiene el arte la música la pintura el cine no pueden estar guiados por personas que no entienden que trabajan con gente porque no hay forma de que el dispositivo final se termine construyendo ahí entro en conflicto con Yacel con el director porque yo entiendo que él es una persona que está haciendo esto porque algo le pasó con un profesor parecido o algo entonces el final de la película hay como un gran solo que tiene el protagonista que viene a contar el chabón quería tocar él para él y no le importaba ser parte de una banda y vos cuando sos un músico sos parte de algo más grande cuando sos una persona que está en una película no sos vos solo todos forman la perfección es imposible que un solo elemento de todo el entramado determine la perfección tenés que ponerte a disposición del resto para que todo funcione por eso ahí podemos decir que todo lo que sucede en esta película es la peor versión de una Venus en Virgo no la peor bueno eso me super interesa cuando la perfección me lleva a obsesionarme a encerrarme a ser pedante el personaje de Andrew se vuelve muy pedante diciendo yo soy el mejor de todos se vuelve Wes para mí va como increyendo a lo largo de la película porque cuando arrancamos lo vemos como conociendo el ambiente como medio viendo donde encajo cuando él se da cuenta a la altura a la que está con su práctica como loco soy el mejor y ustedes son todos unos pelotudos entonces eso también es algo muy virginiano el creer que yo soy el mejor soy el más inteligente el que más puede el más mentalmente preparado mental y metódicamente preparado para encarar esto porque como vos bien dijiste antes acá hay algo de que a esta música le falta alma y que desde la astrología cuando vamos a buscar bueno dónde está el eje que nos habla de la música hablamos de Virgo Pisces Virgo aporta técnica Pisces aporta alma aporta ese trascender que genera el arte ahora yo en lo personal creo que no podemos tener arte sin las dos cosas sin alma y sin método sin práctica porque hay algo de que yo puedo tener ideas muy hermosas y muy lindas y querer ayudar y salvar el mundo pero si no lo puedo bajar a tierra y no puedo ser bueno en lo que hago y pasarme tiempo horas dedicarle de mí a eso eso no va a funcionar y digo acá si queremos verlo dentro de la industria musical todo lo que es la gente que trabaja en producción es la parte virginiana son los que están como en el detrás de escena de alguna manera y hacen que las cosas sucedan y que no se llevan el mérito de nada el crédito de nada porque nadie los ve bueno eso es como el lado virginiano y de pronto quien sale a escena y se muestra y trasciende y emociona y te saca una lágrima que el artista estaría más de un lado pisiano hay algo que sí rescato que me quedé pensando es una película que te deja pensando es una película que funciona es una película efectiva es una película que te llevas con vos después de verla con todo lo bueno y lo malo sí me parece que hace muy bien en realzar la cuestión de que un genio no es un genio en sí mismo sino que requiere trabajo que requiere obsesión está la teoría de las 100 horas digo si vos para perfeccionarte en algo tenés que aprenderlo o hacerlo durante 100 horas si no no lo vas a saber hacer acá me parece que Andrew lamentablemente tiene que hacer un camino incómodo porque él cree que ya atravesó ese camino antes de finalizarlo entonces el abandono que él hace en algún momento de su pasión yo no sé si es un abandono por rendirse o por creer que ya llegó y que no necesita más eso luego aparece un nuevo desafío y vuelve todo a enturbiarse para llevarlo hacia el lugar donde él quería pero me parece que sí rescato que algo que la película pone todo el tiempo sobre la mesa que es la cuestión de no hay ningún genio genio de por sí si vos conociste a los genios tenés que saber que detrás de esa genialidad hubo horas horas y horas de ensayo de aprendizaje de todo porque digo todo el tiempo están hablando de los maestros como tipos que tuvieron malos momentos también sí claro y acá yo lo que pensaba es el límite de la disciplina porque podríamos tranquilamente adjudicarle una Venus en Virgo a personas que sean muy disciplinadas en algún área de su vida acá me voy a correr de la música podemos hablar desde un deportista alguien que estudia alguien que tiene un trabajo lo que sea estamos hablando de personas que dicen yo voy a ser no sé vegetariana y no hay nada que me haga cambiar mi conducta no importa si voy a un asado y me tienta el olor de la carne no importa si voy y tengo que llevarme el tupper yo voy con lo que quiero como esta cuestión de volverme rígido de pronto de volverme muy estructurado muy poco espontáneo esto es algo que también puede suceder en el personaje de Andrew de nuevo yo creo que se ve mucho él vuelve su vida esta obsesión por querer ser el mejor baterista y que la batería sea su vida incluso a un punto de lastimar su cuerpo y acá también entramos en un tema muy interesante para lo que es Venus en Virgo que es el vínculo con el propio cuerpo las Venus en tierra generalmente decimos que tienen mucho contacto a través del cuerpo físico porque de nuevo hablamos de un elemento de tierra entonces el vehículo que nos acompaña necesariamente tiene que estar presente ahora cuando aparece la obsesión que es un tema virginiano ya sea para un objetivo ya sea por una persona ya sea por la manera de comer o lo que sea el gran problema es pasarle por arriba al cuerpo y lastimarlo si esto es algo que acá en la música quizá justo a la batería es como algo muy particular pero quizá se ve mucho en deportistas no deportistas que entrenan 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 se rompen los pies las manos el cuerpo no hay descanso porque quieren un objetivo y ahí es esta frialdad de nuevo a la que hablamos de volvernos más analíticos pero yo quiero esto y yo voy a practicar y esforzar y llevar a mi propio cuerpo a un límite y esto es una frase que incluso dice el profesor en la película yo empujo a la gente más allá de sus límites y acá Andrew físicamente lo vemos más allá de sus límites con las manos desangradas tocando la batería esto es algo que puede pasar efectivamente para una Venus en Virgo cuando se obsesiona demasiado con algo esta posibilidad de pasarle por arriba al propio cuerpo y de nuevo como la versión más baja porque la versión mucho más luminosa que tiene esta Venus en Virgo es entender que su cuerpo es el vehículo Andrew no puede estar tocando ninguna batería si se le rompen los dedos no podría pero él está tan enfrascado en tocar 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 que se pasa del otro lado si yo creo que ahí no es solo que él se pase del otro lado sino que no tiene a quien lo dirija bien porque digo ahí tenemos el mentor Fletcher J.K. Simmons que no toca la batería a mí algo que me molesta mucho también por eso digo están los que opinan desde vivir la situación de por eso en el fútbol es tan lindo cuando un director técnico le da bien habiendo sido jugador porque vos te das cuenta que tiene el conocimiento adquirido posterior como director técnico pero toda la experiencia previa de entender cómo funciona una cancha desde adentro y acá a mí me hinchan un poco las preguntas como cuando veo un tipo que hace reseña de cine que en su vida puso una cámara como amigo entender un poquito la lógica para después saber desde dónde opinar acá Fletcher será un excelente pianista un increíble director de orquesta pero no sabe cómo tocar una batería y él obliga a todos los bateristas porque obviamente no es específico con Andrew porque vemos que también lo hace con los otros dos bateristas que protagonizan también esta película él pone en riesgo también el cuerpo y los obliga a de alguna manera sobrepasar los límites físicos medio super heroico el tema es como hasta dónde tenés la fuerza y la potencia para aguantar un doble ritmo durante cuánto tiempo sí por supuesto y aparte ahí entramos a una cuestión física y también emocional cuántas horas te podés bancar estar practicando las mismas notas en una competencia con tus dos compañeros para ver quién es el que le agarra bien al tiempo como que también un tema virginiano y que nos puede traer este tránsito es la salud mental es el registro de las obsesiones compulsiones que aparecen en la mente que se pueden trasladar al cuerpo ya sea a determinados comportamientos ya sea de la comida ya sea de morderme los dedos ya sea de tener determinado toque rascarme lo que sea que el cuerpo como de alguna manera refleja esta película yo creo que también lo pone sobre la mesa como hasta qué nivel no solo físicamente sino mentalmente estoy dispuesto dispuesta a tolerar no solo el maltrato porque de nuevo ahí entramos como en una vereda mucho más plutoniana de todo esto ¿a qué te refiero? ya lo nombraste ¿a qué te referís a lo plutoniano? me refiero a que esta película tiene como si te dijera un 50% virginiano que es todo lo que venimos abordando hasta ahora de la técnica de la perfección del encerrarme en un objetivo y después un otro 50% que tiene que ver con una energía mucho más escorpiana que ya nos estamos metiendo en terrenos de disputas de poder de obsesiones a niveles no solamente mentales o sea no esto del TOC o de la obsesión compulsión sino del llevarme al propio infierno con tal de querer conseguir algo ¿no? como esto de le vendo mi alma al diablo con tal de ser el mejor baterista del mundo que también es algo que aparece ¿no? como que el personaje de Andrew vive este este paso por esta carrera de baterista desde los dos lugares desde el ser el mejor técnicamente hablando y romperse las manos y también a nivel de me quiero salir a comer el mundo entero y creo que puedo ¿sí? lo plutoniano o lo escorpiano trabaja sobre esta temática de creer que puedo ser el malo más malo del mundo o la víctima más maltratada de todas ¿sí? es como que pendulamos en el mismo en la misma energía tenemos un intercambio hiper interesante cuando arranca la película que Andrew está en este lugar de víctima total bajo el ala de un profesor que es meramente maltratador hasta violento es Mephistófeles básicamente porque digo es responsable directo barra indirecto de suicidios o sea es un tipo que aunque hay un solo momento en la película donde lo quieren poner como un tipo sensible es todo lo que está mal no funciona de otra manera no absolutamente pero esta situación de que nadie lo cuestione y que todos sean víctimas de eso y nadie levante la voz es algo muy plutoniano desde lo tiránico diríamos este profesor Fletcher sería un típico líder tirano que cree que tiene él el único poder de decir y hacer lo que quiera porque él tiene la voz porque él tiene el poder porque justamente lo plutoniano o lo escorpiano también trabaja sobre temáticas de poder entonces ¿cómo cambia la historia? cuando Andrew ya no se ve en este lugar de víctima ¿no? y empieza también a creérsela él y se vuelve esto es una pelea directamente una disputa total de poder donde él ya se corre mucho de este lugar de aprendiz o por lo menos de sentir que no tiene derecho a replicarle algo a Fletcher a ver yo no lo veo eso porque yo veo que el único momento donde él le disputa eso es el momento en que él tiene roto un brazo por un accidente automovilístico y quiere tocar igual con un solo brazo el resto del tiempo el control lo tiene Fletcher siempre incluso hasta el final de la película digo ¿vos dónde ves que Andrew porque él no maltrata ni sienta posición frente a su mentor sienta posición absolutamente mala vida y soberbia con sus pares pero no con su mentor o sea él no le falta respeto nunca ni a Fletcher salvo esta vez que se enoja porque lo quiere sacar y él no ni con su padre son las únicas dos figuras que digo las únicas dos voy al revés las únicas dos personas que lo ponen siempre en su lugar son su padre y Fletcher su padre lo hace en una escena familiar que la secuencia es increíble porque es como una tensión terrible con dardos que solo son decir cosas y mostrar cómo es la situación pero nunca lo veo yo a él parándose frente a Fletcher yo creo que sí podemos ir viendo una curva de cambio en el personaje de él desde miradas hasta maneras de actuar para mí hay una escena final donde tenemos un solo de batería de unos 10 minutos más o menos donde quien termina decidiendo que eso se dé de la manera en la que se dio fue Andrew no fue Fletcher quien es el director y quien debe decidir quien tiene el momento para presentarse no era Andrew y sin embargo él lo hizo y no en el final de la película por eso yo digo que esto es desde mi visión una curva donde tenemos un Andrew que entra mega cabizbajo diciendo bueno donde me estoy metiendo acá quien será este tipo que maltrata bueno yo quiero ser el mejor del mundo y cerramos con el baterista diciéndole al director que ahora a él le toca ser un solo y vos entra cuando yo te diga justamente en esto de la disputa de poder cuando aparece lo plutoniano decimos que acá es como que ya no estamos en una disputa víctima victimario sino que tenemos directamente a dos dragones peleando para mí como en la misma línea como hay algo en Andrew que para mí cambia que él se siente capaz de enfrentarse obviamente a su manera porque no deja de ser un pibe que está estudiando frente a la figura esto que vos decías de lo que significa la figura de un profesor como él entonces yo ahí si lo veo quizá es muy sutil quizá no es como la línea mayoritaria que trabaja la película porque hay otros focos por supuesto pero para mí eso está y es algo que de nuevo en este 50 y 50 que yo mencionaba aparece todo el tiempo y no solo en esto aparece por supuesto a través de todo el maltrato psicológico que aparece es enfermo lo que sucede en términos de maltrato psicológico es enfermo es todo justo en Argentina estamos viviendo un momento muy particular donde hay un presidente un ex presidente que acaba de salir del poder que por primera vez no sé si es en la historia del mundo un presidente que acaba de salir su mujer o ex mujer va hacia la justicia por cuestiones de violencia física pero además psicológica todo lo que sucede es el ABC del maltratador y violento psicológico es primero tratar de bajarte el precio después ponerte a competir con otra persona por el simple hecho de hacerlo después es decirte sos el mejor para que te sientas arriba y pegarte arriba para volver a tenerte bajo control y finalmente gana es una de las cosas que yo siento que es una carta de justificación del violento en ningún momento Fletcher paga por haber hecho que dos personas se suiciden perdieron su trabajo sí no perdieron su trabajo porque siguen trabajando es raro lo que pasa con la película en ese aspecto sí yo te diría ahí que desde lo meramente plutoniano escorpiano no justicia acá no hay digo la mirada si queremos de la vida desde lo plutoniano esto es una pelea la vida es un juego del hambre constante donde el que primero pueda ver el objetivo y salir a ganar y tenga que matar a quien tenga que matar gana y acá la herramienta es la manipulación la gran herramienta plutoniana esto sí aparece en toda la película es todo lo que decías vos recién todo este maltrato por supuesto tiene un objetivo no es golpear por golpear que eso quizás sería algo más ariano no algo más del fuego lo violento por lo violento porque me hiciste enojar y se me pasó a los cinco minutos no acá hay un objetivo de yo quiero diciéndote esto tratando de esta manera revoleándote un platillo por la cara quiero que vos logres esto eso es manipulación y eso es algo que desde lo astrológico se trabaja desde lo plutoniano escorpiano que por supuesto estamos hablando del planeta de plutón que no compite en la misma liga que venus está como en otra liga es un planeta transpersonal nos influencia a todos de otra manera pero trabaja todos estos temas y es bastante más denso lo virginiano o lo que quería mostrar al principio más de la perfección o de la obsesión es algo mucho más cerrado en sí mismo es como si fuera una figura de un caracol o de una espiral que va hacia adentro como todo mi mundo se convierte en como la coracita donde está la mariposa antes de nacer como no hay un mundo exterior soy solo yo con lo que a mí me gusta lo que yo quiero como yo veo el mundo y nada más bueno por eso para mí de vuelta yo entiendo que la película apunta a eso pero yo estando del otro lado del mostrador eso también va en detrimento del arte porque el arte es comunicación no solo es comunicación con el afuera sino con la misma gente con la que estás haciendo entonces meterte en vos mismo y que solo exista tu modo de hacer las cosas que solo exista tu modo de ver el mundo la apertura es esencial cuando formás parte de un grupo o de un equipo o de alguien que es solo una parte más porque digo la película incluso se hace cargo de eso porque en el final cuando él toca sin tener idea de que estaban tocando tampoco es que la canción dejó de existir digo no era tan importante ante la batería al final digo él se dio cuenta que había fracasado y la gente de el oído más entrenado se daba cuenta pero la canción seguía funcionando no es un cantante no es María Becerra que tuvo que dar de baja todo un show porque ya no podía cantar digo no funciona de esa misma manera me parece que en ese punto por eso a mí me enoja mucho la película yo entiendo lo que busca Yacel en esto siento que él tiene algo en sí oscuro y creo que eso oscuro terminó repercutiendo en que Babylon sea lo que sea y que hoy no sea un tipo que estemos todos viendo con qué va a seguir el final de La Land digo hay algo oscuro en eso ¿no? de que no existe el final feliz nunca en Yacel y eso es un problema porque en Babylon no hay un final feliz porque no hay ni un inicio feliz digo la película es todo pasarla mal que no te guste lo que está pasando etcétera yo contaba que había un hilo rojo finito un par de cositas que me quedan no nombramos nunca Melissa Benoit que es Nicole que es Supergirl claro es Supergirl pero antes de eso es el interés durante cinco minutos de todo lo que dura el metraje el interés romántico del personaje que es simplemente una excusa para mostrar cómo él deja de lado todos los aspectos de su vida para dedicarse obsesivamente con ser el mejor baterista hay algo bastante también anecdótico por eso siento que Yacel es un poco cínico en esto Benoit que como vos bien dijiste es Supergirl durante el final de la serie confesó que su pareja anterior la golpeaba y la maltrataba y acá se encuentra con un tipo que la maltrata y la deja porque quiere hacer las cosas y ella se cura siendo ella misma la llamada que tienen en el tercer acto me parece fascinante porque es una manera de una altura que tiene ella para decir las cosas que me pareció hermoso no tenía ni que estar simplemente la voz en el micrófono ella estaba desarrollando ese Supergirl y yo les conté que The Great Showman quien iba a reemplazar a Hugh Jackman en toda la parte de las canciones era un pibe que trabajaba en Supergirl porque son los dos amigos de los que iban a ser los futuros creadores de la música de La La Land Benj Pasek y Justin Paul que terminan haciendo los temas de La La Land la siguiente película de Giselle que luego hacían los temas musicales de Greeny Showman así que quedó todo entre amigos hay ahí como un mundo de cine y música que se junta ¿hay algún tema que te haya quedado colgado para hablar sobre Venus en Virgo antes de ir cerrando esto? no me pareció bastante interesante esto que traías con la aparición de la niña Supergirl el resultado con lo que se queda Andrew por haberse obsesionado solo y nada más que con su música en ese perderse de abrirse a otras cosas se encuentra solo en una gran encerrona es algo también bastante posible para energías de Venus en Virgo para este tránsito que podemos llegar a tener ahora como obsesionarnos tanto con algo que cuando nos dimos cuenta estuvimos todo un día solo pensando en eso y dijimos che me perdí de hacer de hablar de salir al mundo hay algo de la energía virginiana que tendrá que aprender en el paso siguiente cuando llegue Libra que es abrirse a salir de esta coraza de este capullo de mariposa convertirse en mariposa y efectivamente empezar también a escuchar opiniones ajenas porque acá es importante que recordemos que Virgo es el último signo de todos los que hemos recorrido hasta ahora desde Aries hasta aquí que no presta atención o no reconoce a un otro yo acá tengo que hacerlo yo venía evitándolo en los entrevistas episodios pero bueno Jacka de Virgo en los que cayó el Zodíaco es el único que pelea con los ojos cerrados porque es tan perfecto en su modo de pelear que no toma conciencia de lo que pasa alrededor y cuando explota es cuando abre finalmente los ojos exactamente bueno Andrew podría tocar la batería con los ojos cerrados también si en un momento lo hace pero bueno siento a mí yo tengo un problema también con la perfección a mí la perfección me molesta un poco yo siento lo he hablado varias veces con vos siento que sobre todo en la música bueno en el cine me pasa muchísimo amo el cine bizarro amo que se note que se hizo lo que se pudo y que sin embargo había ganas de contar algo y en esa imperfección lo disfruto en la música me pasa te traigo siempre el mismo ejemplo pero Ana Belén me parece una cantante de la hostia pero es tan perfecta cantando me molesta necesito que se juegue a perderse un poco en el camino y volver el personaje de Andrew es demasiado perfecto yo sé que te lo preguntaste él toca la batería pero hay un doble para las partes de los planos cerrados y las partes más complejas que tocó la batería igual el 40-50% se ha tocado por el chabón o sea que igual te interrumpí con esto que vos hablabas de justo te interrumpí cuando hablabas de que Virgo no es de mirar tanto lo que lo rodea no claro justamente Virgo es una mirada interna hacia adentro por eso podemos hablar de que personas que tengan Venus en Virgo van a disfrutar mucho del estar solos de lo que hacen cuando están solos de hacer un ritual propio de que no los molesten de quedarse leyendo de encender una vela prender un saumerio poner la música que les gusta que no aparezcan otros a inmiscuirse en su intimidad lo cual por supuesto que para una posición de Venus que Venus es vincular es un poco incómoda puede volverse incómoda porque lo vincular me obliga a relacionarme con otros y si a mí me gusta relacionarme solo conmigo en algún momento voy a estar en un problema voy a tener que superar sí o es como este típico talk de dos personas que se encuentran donde una no quiere que le cambien las cosas de lugar o que no a mí me gusta poner esto de esta manera de esta otra no me lo corras no me lo muevas porque no tolero la otredad como que el mensaje por debajo ahí es eso entonces para Virgo lo perfecto es lo que hace Virgo no es lo que hace el otro y digo de nuevo el personaje de Andrew nos lo muestra en toda la película el mejor baterista del mundo va a ser él no otro todo bien con los otros y de los cuales se está nutriendo pero será él y solo él con sus habilidades y capacidades que hasta trascienden a la figura de Fletcher porque él es tan bueno que se puede desangrar arriba de una batería y seguir tocando entonces esta energía eventualmente tendrá que aprender a abrirse a lo nuevo desde la opinión desde la aparición de un otro que siempre es disruptivo para todos para todas porque te cambia tu propia manera de ver el mundo cuando aparece otra persona sobre todo si piensa o hace o es muy distinta a vos mismo a vos misma y esta energía va a tener que aprender de eso algo que te haya quedado del tránsito porque terminamos hablando de Virgo del tránsito de Venus algo que te haya quedado colgado no esta temporada yo creo que está bastante buena para si nos gusta algo y nos tenemos que volver disciplinados en algo ya sea algo que nos gusta trabajar en nuestra alimentación trabajar en nuestro cuerpo físico es un mes bastante interesante y nutricio para poder como fluir con eso como esta energía nos ayuda a conectar con la disciplina con el decir bueno hoy voy a intentar ya sea cuidarme un poco más con esta comida tomar un poco más de agua descansar un poco más practicar o darle más tiempo a esto que tanto me gusta y que nunca tengo tiempo o sea me encanta tocar la guitarra nunca me separo un tiempo para tocar la guitarra efectivamente voy y lo hago es algo que nos puede ayudar este tránsito a lograr o realizar en este mes siempre decimos lo mismo recuerden si están escuchando esto en Spotify pónganle me gusta y seguir a este podcast porque a pesar de que somos muy malos para comunicarlo le está yendo bien está funcionando de a poquito tenemos un público que nos vuelve a escuchar así que les agradecemos un montón ahí tienen una cajita pueden escribirnos preguntas comentarios lo que sea la semana siguiente pueden escucharlo en YouTube en el canal de Elena Aguilar que es quien les habla que me pueden encontrar en Instagram como arroba aguilar.rean o a carito como arroba venus.en punto fuego carito marengui astrología y cositas esta semana que pasó si la escuchan a carito medio no está sufriendo está retomando de un temita de salud entonces tiene la voz un poquito más complicada ya tenemos puesto toda la energía para grabar varios capítulos esta semana así que volveremos a la asiduidad semanal esperamos que les haya gustado mucho este episodio nos vemos la semana que viene chau 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 chau